Balón de combate, por derecha mete para Brila, allá la tiene, primero por aquel sector Valverde la pierde, bueno, el Fede, el hombre que pienso que no la puede perder, la ha perdido tontamente, marcó bien Pelistri, que lo es por derecha para el halcón, y Valverde jugó para el unión, pica Suárez por el segundo palo, tírase al hombre, tírase al hombre, viene para Suárez, tírase los pechos, tíra, 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 goooool, 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 goooool. Goooool, 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 goooool Uruguayo, goooool Uruguayo, me quedo sin más, es que esto lo tenía contenido, hace tres partidos, que nos venimos conteniendo todos, y aparece el hombre, tírase al hombre, tírase al que sabe, tírase la suave, yo no sé si no la empuja en la línea, ven acá esta, un platinado hijo, pero ganchó por izquierda, el centro que vino pasado, fallaron los ganenses, Suárez no tiró de primera, la aguantó con su carpeta, con su experiencia, el luchador, la empujó con la panza, esperó que pasara el zaguero, esperó que pasara el zaguero, cuando me hacen sentar ahora, remató junto al poste izquierda, no sé si entra, con Suárez, que disparó directamente porque la tocó el arquero, y manzamente, no sé si no la empuja en la línea de Rascaeta, Gol Uruguayo, 26 con 40, estamos ganando 1-0. Golazo de Cololo. Bueno y aparece Suárez en su esplendor, el goleador con una obra que tenía guardada, después de Rascaeta a medio metro de la línea de gol, asegura lo que había sido cuando la amortiguó el arquero, pero todo empezó en aquella recuperación de Pellistri en la mitad de la cancha, y de ahí fue Uruguay, y de ahí se termina concretando el 1-0. Para Pará, que viene más Pará, que decide el Suárez al arco, el disparo, la sacaron de Le Pablo. No sé si la metió de Rascaeta o si ya estaba entrando cuando el remate de Suárez, pero esa es la actitud, esta es la forma, esta es la manera, un equipo futbolísticamente agresivo, que va al frente, que aprovechó el penal, atajado por Rochette, marrado por Gana, para ir al frente, y hacerle doler el partido en este momento al rival, esta es la actitud, esta es la manera, así llegaremos a buen puerto. ¡Bien Uruguay! Regueira, Díaz, Carlsleán, Carve, es mundial. Señora, sí, senora. En cara, en cara, en cara, en cara, viene Pellistri, viene para Núñez, viene para Suárez. Claro, está con la tabla por la izquierda, ahí está de Rascaeta, ¡Larca! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡El cocho, el cocho, el cocho, vaya porque notable de Rascaeta, jugada por derecha, Valverde lo puso a correr a Pellistri, que encaró, tocó al medio para Suárez, Suárez está en ojos, en la nuca, en la nuca, lo vio por el retrovisor llegar a George en la Rascaeta, allá al 10, como venía, la empalmó, la engarrazó, remató, nada que hacer para el arquero, Sichi, 31 minutos, Uruguay 2, gana 0, de Rascaeta el autor de goles. ¡Golazo de Cololo! Con mucho aroma carioca el que trajo de Rascaeta el que guardó para este partido, pero con un jugadón, con tres toques, de primera, con un tatetí al borde del área, y para la definición de primera de Georgian, para meter una estocada tremenda, 2 a 0, 31 minutos, el partido ahora exigirá seguir así, pero con todo el control de las acciones, un objetivo que se está logrando, ¡vamos Uruguay! Bueno, lo nuestro va quedando, lo nuestro va encaminado, hay que ver después allá, pero acá Uruguay está haciendo lo que debe, de Rascaeta, enchufadísimo, mirando la pelota con los ojos llenos, esperando que bajara y sacar el remate que se le cuela al arquero, flojísimo lo del arquero, pero ya se sabía, era una de las posibilidades que tenía Uruguay, aprovechar un mal arquero, y una mala defensa de gana, por ahora, va todo bien.